Voy a hacer el video Y así se los pela Así se pela, se coloca una Es fácil pelar los curies, miren que chévere En agüita caliente Y miren como es de fácil Pelar curies Mira, mira que bonito Mira, mira Así se van pelando Se pueden luego ser sudados Se pueden asar Después fritar Muy importante para las personas Que no pueden quedar en embarazo Si toman un caldo de este curie Y lo pueden hacer sudado también Y que la persona que no queda en embarazo Se come la carne Y toma el caldito Y pueden embarazarse rápido Y pare como una cuya Ay, si te tomas en a parir Día 6 Sí Miren que chévere ¿Qué? Así se van Ciudadanía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?